Bienvenidos al sorteo número 6165 de Cafeterito Noche para hoy, sábado 21 de mayo, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaral, que se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos de apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 6183, 6183. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Marulanda. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.